Antes de empezar el vídeo, si queréis que el scooter vuelva como contenido en el canal principal quiero mil likes, está en vuestras manos Vale chavales, antes que nada os quería informar de que los chicos de Gearbest me enviaron por correo esto que recibí e hice un pequeño unboxing en Instagram Ah, ya sé cuál es el problema, que no me sigues en Instagram y no te habías enterado Este es mi Instagram, o sea que ve a seguirme antes de continuar el vídeo Como estaba comentando, los chicos de Gearbest me enviaron este estabilizador para móvil que me va a ir bastante bien para grabar Instaclips que es un estabilizador básicamente de tres ejes, uno aquí, el otro aquí y el otro aquí y tú colocas el móvil aquí y entonces lo que hace es estabilizarlo y hacer que la imagen sea mucho más estable Bueno, me enviaron esto que es algo que voy a utilizar mucho y os voy a explicar un poco cómo funciona su aplicación, el Gearbest, que tendréis en la descripción y su página web Básicamente vendría a ser un tipo de Amazon, un tipo de eBay, es decir, un portal web donde puedes comprar gran cantidad de cosas y de diferentes categorías En este caso la recomiendo ya que ofrece un envío bastante rápido y bueno Se me envió, me lo enviaron bastante rápido y muchos productos a muy buen precio Tenéis productos de DJI oficiales, estabilizadores como este que es la marca más reconocida después de DJI en cuanto a estabilizadores Tenéis patines eléctricos, tenéis gran cantidad de productos pero si queréis saber más ya os dejo que pinchéis en los links que hay en la descripción y descubrís por vosotros mismos si hay algún producto que os pueda interesar Dicho esto pasamos a reaccionar a vuestros clips de Instagram que me habéis enviado por mensaje directo Vale chavales, pues ya estamos aquí en mi Instagram y vamos a reaccionar a unos cuantos clips Lo siento pero no podréis salir todos ya que me habéis enviado muchos, habéis pasado a full y esto es lo que me gusta, enviando clips Y de cara a un futuro me gustaría hacerlo en formato de directo O sea que estad atentos porque próximamente os pediré que me enviéis más clips Vamos a empezar a reaccionar Vamos a empezar por ejemplo por este Super Scooter Super barra baja Scooter 49 Que nos envía un clip por aquí Vamos a ver, se tira en esta En esta quarter Y Madre de Dios En esta quarter, digo en esta bowl Y creo que lo que va a hacer es Gel Fingeredoble Whip Vamos a volver a verlo Pero creo que le da a gel Y Fingeredoble Whip Si, sería un gel Fingeredoble Whip de flyout Que lo plancha muy bien, muy limpio Y un truco para empezar ya bastante fuerte y de mucha calidad Gracias por tu clip Y pasamos al siguiente Vale, vamos a reaccionar A este amigo que es Edwin Go 10180 Edwin Go 10180 Que nos dice Una con todos mis amigos Desde México O sea que un saludito Desde Andorra para ti Y vamos a ver que clip nos traes Vale, es como una ronda Que vienen todos los amigos Vale El primero tira Inward El segundo Brie Flip Y el tercero Doble Whip Me parece bastante fino Como aprovecháis este cajón en subida Para formar un salto Y tu primer Inward muy bien planchado El segundo Brie también Ah no, y el tercero es un Triple Whip O sea, trucos de mucho nivel Con una ronda así Que vais uno detrás de otro Y buen clip Vamos a verlo una vez más Como le da a este Inward perfectamente Y el de atrás tranquilamente Se saca un Triple Y el del medio un Brie Flip O sea que gracias por tu clip Muy muy buen clip Y original Y nos vemos Y pasamos al siguiente clip Vale, vamos a darle a este Paul Barrabaja 026 Que tiene una foto de perfil Que creo que es en Devil Bikes Y vamos a ver Que truco nos pone por aquí Vale Llega la quarter Da doble Whip Doble Whip subiendo De esta quarter 180 Whip Y Whip Flat Vamos a ver que hace en el Rail Vale Tapa en el Rail A Fakie Whip Fakie Y devolverlo a 180 Vale En esta mini Da un 180 Whip O sea 90 Whip sería Y doble Whip Flat Este doble Whip Flat Me ha gustado tío Vale Da un Whip por aquí Flat Otro Whip Flat Y un doble Whip Bajando este Mini escalerita Podríamos decir Mini rampita 360 Fakie Eh Fakie En el Fakie Haciendo un Whip Y devolverlo Vale Downside a Disaster Eh Este también Te ha quedado muy fino Vale Y Whip Eh Whip Guau El último no se que ha sido exactamente Vale 180 Tail Whip Eh Trucos bastante básicos algunos Pero otros que están bastante bien Como el doble Whip Flat Y este último downside Eh O sea que buenos clips tío Eh Y gracias por enviarnos tus clips Y pasamos al siguiente Vale Vamos a ver por ejemplo este Emi Scoot 04 Eh Que tiene que tener bastantes buenos clips Este es de hace mucho O sea que vamos a reaccionar Ah no Son los dos estos Vale Vamos a reaccionar este primero En el que hace un Feeble y baja Y intenta un Tail Whip Que plancha un pie flat Buen Feeble Eh Y el Tail Whip Vamos Que ya casi lo tienes Lo tienes bastante cerca Saltando un poco más Yo creo que te lo puedes sacar Y vamos a reaccionar a su segundo clip Que nos ha enviado A ver que pasa aquí Un Skate Park Como vemos Pues bastante de street Con cajones Brandillas y demás Y nos tira Un intento de Finger Whip Yo creo que El fallo que haces en este Finger Whip Ya que creo que Está bien que te diga mi opinión De este truco Es que subes demasiado la tabla Y pierdes mucho tiempo Deberías conservarla más baja Y ya verías como te saldría mejor Eh Pero bueno Gracias por tus clips Buen board Y pasamos al siguiente Vale Vamos a ver en este caso A Uri barra baja Scooter Que nos envía Chills en Playa de Aro Playa de Aro Buen Skate Park Tío O sea que vamos a ver Que le das a Playa de Aro Vale Son fotos Esta primera foto es de un Grab Vale En la sección de cajones From Feeble a Tail Whip Eh 180 Feekey Feekey Half Cap 360 Y devolver 360 En este spot de street Vale Vas a la mini Te pasas el plano No es manual 180 bar spin Feekey Y devolver Clips bastante limpios Y me gusta el estilo que tienes Eh Buah Esto como se llamaba Indie No me acuerdo Manual Pasándote el cajón Eh Eh Que más tenemos por aquí Tenemos un 360 saliendo de la bowl De Playa de Aro O sea que los clips Me han gustado bastante Eh Los Feekey Los 360 Eh Muy limpios Te salen Y mi enhorabuena Porque son unos buenos clips Vale Estamos aquí ahora Con Ferran 12 Eh El buen backflip Que nos dice O sea que creo que será un backflip Madre mía De donde coge carrerilla Vamos a ver en este fanbox Da un backflip Muy limpio Y empalma el fanbox O sea que Joder Tito Vaya Barspin bajando Vaya backflip Que te has hecho Vamos a ver que más tira Tira un brief flip Vale Bueno Pero el backflip Es lo principal del clip Y lo mejor Primer backflip En el reaccionando Suscriptores O sea que Ojito Y vamos a ver Porque no ha acabado la ronda Y Que más nos quiere tirar por aquí Nos tira un kickless O sea que Buenos Buenos clips Que tiras en este fanbox Me gustaría tener un fanbox En los skipars de aquí Porque no hay ninguno Y aún no ha acabado Sigue con los trucos Kikles Lo otro eran kikles Y estos kikles O sea que Buenos trucos El backflip Impresionante Y gracias por enviarnos tus clips Vale Vamos a A reaccionar a esto Por ejemplo DaVlog77 No Este no es Ningún video scooter Eh Vale Pues Vale Este Vamos a ver este Que es scooter Scoot barra baja Dani 2004 Que dice Mis clips No es de los mejores Pero quiero salir Adelante Ya sabes que no me importa el nivel Simplemente que le deis compasión Y nos da Un barspin subiendo Que lo ha intentado clavar a Rokan Pero no le ha salido Pero el barspin Tío ya lo tienes Y el Rokan es simplemente Aguantar con los pies ahí Que te bajas Eh Innecesariamente O sea que dale Eh Porque creo que lo tienes Y me interesa la barra Si me pusiste Porque creo que esta barra Es una Ryan Williams Y está bastante fina también Gracias por tu mini clip Y continuamos Vale Vamos a continuar con Barra baja En arriba 18 barra baja Eh Que nos trae también Bastantes clips Vamos a ver este primero En este caso Sube Y nos da Un Hell Whip A Finger Whip Creo que es Si Hell Finger Whip Me lo sacaba en Good War Y hoy es un truco No muy complicado Y que queda muy chulo En la realidad O sea que buen clip Tío Pasamos al segundo clip Eh A ver en este caso Que nos da En este skatepark Eh Da un Hell Kickless Creo que es Si Es un Hell Kickless Eh También muy fino Pero Un pequeño consejo A ver si pudieses Empalmar y caer en la bajada Que te quedaría aún más fino Y por último Vamos a reaccionar A su último clip Que es un Brick Whip De 180 en esta quarter Bastante fino Y lo plancha bastante bien Vale va Vamos a reaccionar A los dos o tres últimos Eh Pinchamos en este Anthony Scoot Barra baja 2004 A ver si tiene algún clip Vamos a mirar en su perfil Porque no me ha enviado nada Vamos a ver este por ejemplo De aquí 180 fakey Oh Halfcap 180 manual Madre mía 180 fakey Halfcap 180 manual Y 180 otra vez Y lo vuelve a devolver O sea 180 manual 180 Y 180 Muy fino A mi no me sale este manual así Y muy fino Vale Vamos a ver que nos da ahora Es bastante de flat Por lo que veo Sus clips Eh Con un mini scoot Quedará Da un 180 Bueno Con un mini scoot Ojito Y creo que lo va a devolver a 180 Es un clip en slow mo Y con el mini scoot Tiene bastante mérito La verdad Bueno Vamos a ver ya Un último clip de él En este caso Este de aquí Por ejemplo Queda un 360 flat Eh No ha acabado aquí Creo Vale Y sigue Con un tailwind flat Que lo plancha un poco salido Con los pies Pero aún así Bien planchado Pum Barspin flat Y que más Vale Ya está Pues buenos clips en flat Y dale Dale duro tío Vale Y acabamos ya con este Por ejemplo Ezquiel Barra baja 8 Ah no Lo tiene privado O sea que no No va a poder ser Vamos a acabar con otro más Vamos a hacer así A voleo Este de aquí No Este de aquí No es un scooter Pues este de aquí Por ejemplo Martos Vamos a ver No Este tampoco No 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 damos ni una hora En el último Para acabar Vale va Este Eh X Madlo Madyo Vale Nos pone Este es mi instaclip Vamos a ver que da Tauntel Viparrocan Y baja Vale Va a dar este 270 En la pirámide Y Vale Vuelve Uy 180 bar Intentaba en ese plano inclinado Y cae Pero bueno No pasa nada Y vamos a ver Que da ahora Da un 540 Casi 540 Que no está nada Nada mal Y vamos a ver Tiene toda la pinta De que dará Un manual Manual Pensad que era Da un frontfever Pero da un manual Que también está bastante bien En este caso En esta plaza de aquí Un 360 Bajando de dos o tres escaleras Creo que deben ser Y este 180 fakey A 180 Vamos a ver Que aún no ha acabado Dos escaleras Como veis Pensad que eran tres Pero son dos En Sabadell Por lo que pone ahí Y doble tailwhip Bajando estas dos escaleras De los clips más finos La verdad Y este que no está mal tampoco Manual Y bajando tailwhip Yo también lo aprendí hace poco Y es un truco bastante fino O sea que gracias por tu clip Bueno chavales Bueno chavales pues hasta aquí El reaccionando A vuestros clips de Instagram Otro episodio más Espero que os haya gustado Y nos vemos ya De vuelta con el canal A fondo Y con todos los vídeos De scooter Que se van a venir O sea que espero que os guste Y nos vemos en otro vlog más Para el canal Adiós chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!